Cuando muera solo quiero que me alcance en una flor a clavármela en el techo donde tengo el corazón En la ciudad de Necochea estuvimos con Mario Escurria que nos comenta un poco como se inició como animador de Gineteada y de la experiencia vivida en el Festival Grande de Jesús María Cuando hablamos de relato de Gineteada y hablar de Jesús María estamos hablando del señor Mario Escurria de aquí de la localidad de Necochea ¿Desde cuánto tiempo Mario en esta actividad? Bastante, 40 años como relator de Gineteada en distintos lugares del país y como de más trayectoria que es el Festival de Jesús María 20 años exactamente cumplí en enero, o sea 200 noches consecutivas Mario, y también su trabajo fue como delegado que llevó jinetes, distintos jinetes de la provincia a ese gran festival Claro, yo comencé, yo hacía un festival que llamaba el Broche de Oro acá en Necochea, alguna vuelta la Federación Gaucha Bonaerense que tenía su sede en la ciudad de La Plata me reconoció lo que yo hacía por esta zona y un día me dijo, bueno, usted lleve sus jinetes y de ahí entonces fui como primera vez al Festival de Jesús María como delegado donde tuve la suerte de sacar casualmente uno de tu zona, ¿no es cierto? seguramente donde te ven también, que es Ayacucho, que llamaba Jorge Eismendi fue el primer campeón que tuve, después bueno, tuve la suerte de repetir con Andraca con Jorge Aristegui, con Juan Campamor, con José Prátula, con Ramón Benítez tuve cuatro años de delegado con una suerte muy grande creo que tengo el récord de haber tenido ocho campeones nacionales en muy poco tiempo de trayectoria como delegado Y sin duda para los jinetes de la provincia de Buenos Aires Jesús María una pantalla grande Yo creo que sí, ¿no? Eso es muy discutido siempre por los jinetes porque dicen que los premios, que esto, que aquello pero realmente yo creo que el que sale campeón es una pantalla muy grande, tiene un año por delante de muchísimo trabajo en premios especiales se abre una puerta muy grande y eso lo podemos ver en uno solo, ¿no? que Jorge Raúl Aristegui, seguramente sus condiciones además la pantalla del Festival de Jesús María le ha servido todavía con 49 años de edad seguir con premios especiales en distintos lugares del país ¿Y cómo nace en Mario Escurria la animación? Yo creo que todo nace por casualidad en la mayoría de los casos, ¿no? Por vocación, por ahí, sí, pero está escondida en uno Yo alguna vuelta fui a una jinetes seguramente por ahí ustedes van a tomar después una foto muy antigua que tengo que tiene 40 años de antigüedad que fue con Raúl Santamaría montó la llego a la canela en una estancia, llamaba la estancia San Martín ahí en el paraje de Las Toscas donde pronto va a haber una jinetes fue entre Mar del Plata y Necochea ahí falta el animador, se llamaba Juan José García era de Mar del Plata el hombre y faltó, no es como ahora que falta el relator oficial y hay 10 arriba del escenario en este caso no había así que yo, que hacía algún verso en aquellas viejas mañanitas camperas de Leu 13, Radio Necochea, me animé a ser el relator y de ahí nació una profesión que ni pensaba que iba a llegar a ser una profesión realmente, ¿no? Empecé una doma tras otra y bueno, de eso han transcurrido voy camino a los 41 años Y seguramente muchísimas anécdotas, ¿no? de toda esta trayectoria Sí, sí, sí anécdotas y malas y buenas, ¿no? porque yo fui un poco, y sigo siendo compañero de los jinetes ¿no es cierto? y por ahí graves accidentes que han tenido los chicos que muchas veces uno los llevaba y después volvía con el jinete con una fractura y todo eso, las casas volver a reencontrarse con la familia un montón de cosas y por ahí yo he tenido el doble trabajo he sido relator y he sido directivo que es más difícil porque por ahí, siendo directivo uno tiene que tener ciertas reglas esto de la Federación Gaucha Bonaerense ha traído satisfacciones y ha traído también seguramente algún dolor de cabeza pero bueno, creo que hemos elegido lo mejor se está haciendo clasificaciones hace varios años donde todos tienen posibilidad y según sus condiciones pueden estar en Jesús María antes se hacía en una franja que solamente era siempre digo, del cruce de Echeverry para adentro ¿no? hacia la Plata y Capital Federal hoy toda la provincia tiene posibilidad de que uno de sus hijos, siendo jinete pueda estar en el festival más grande de América ¿qué opina Mario respecto al cambio por ahí en la modalidad de los últimos tiempos de la campana, de monta con el ejido? ¿qué opinión le merece? bueno, lo de la campana creo que sí lo veo muy pero muy bien antiguamente en los tropilleros en medios criminales con el montador tenían que jinetear un caballo 200, 300 metros eso creo que era malo para el caballo y malo para el hombre creo que la campana ha sido un estudio que se ha hecho con derechos humanos donde es el tiempo prudencial para que los dos estén en igualdad de fuerza tanto el caballo como tanto el hombre 8 segundos en la clina, 12 en la grupa y 14 o 13 en bastos y encima era el momento justito para que los dos ya están perdiendo fuerza y luego las montas especiales no sé, yo creo que se va a ir terminando con el tiempo porque de esa manera se terminan los tropilleros viejos también tropilleros viejos que antes tenía 40, 50 caballos que era muy difícil de tenerlo tal vez ahora tengan 20, 25 pero te imaginas que tiene un caballo dos de punta nada más y el resto los tiene comiendo en el campo esto no creo que por ahí con el tiempo se va a ir terminando y vamos a tener que volver a ocupar las caballadas por lo menos de 10 o 15 caballos cada uno para que los tropilleros sigan insistiendo si no hoy, perdonen, no alguno cualquiera es tropillero tiene dos caballos y ya es tropillero y creo que eso no está bien Mario, tendríamos muchísimo por hablar por toda su trayectoria su conocimiento le agradecemos por habernos recibido aquí en su lugar en su pago de Necochea no, el agradecimiento es para ustedes realmente qué lindo que haya un programa gaucho que haya un programa que está en interés general de todo lo que es la tradición un abrazo grandote y bueno, quedo a su entera disposición en lo poco y humildemente que yo puedo hacer no, el agradecimiento es para ustedes